Déjame que te cuente el Ibeño Déjame que te cuente el Ibeño Del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda Que se estrevese al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Ibeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así de...